Miren, quiero saludar a Daverson de Gracia, Daverson, el hombre está activo a través de las redes sociales, saludar también, saludar a Carmelo Jackson, Carmelo dice, buenas tardes, excelente equipo, bendiciones, también Tomás Tavera, Sergio Tomás, saludo al equipo más completo y más profesional de la comunicación, Altagraciana, Vespertino 97, Yuri Santana, vamos a compartir, Yuri, buenas tardes, bendiciones también, Deuri, desde Wisconsin, el hombre está en sintonía, saludar, mi hermano Deuri, Sí, saludar a Johnny Espinal en San Rafael del Yuma, gracias Johnny por retransmitir, su TV, canal 36, vamos a sintonizar la gente de Valla Ibe, atención Enriquillo Brito en Valla Ibe, bendiciones para usted, él es el alcalde de este distrito municipal de Valla Ibe, señores, llegó el momento de hablar de psicología, ella vino preparada hoy para dar cátedra de psicología, buenas tardes, licenciada Judith Peña Buenas tardes Manuel y a todo, a todos los radioescuchas que están cada tarde con nosotros a las seis de la tarde, gracias a ustedes porque nos han colocado como el número uno de las tardes y como el número uno del este, gracias, miren, señores, vamos a conversar un poquito y vamos a conversar cortito pero rendido como dicen, verdad, al respecto de la culpa, ¿Qué hacemos con la culpa? La culpa, señores, es la responsable de muchos problemas, de muchos problemas, cuando usted se siente culpable por las cosas que usted hace, por algo que usted considera que ha hecho mal o algo por el estilo, usted tiende a reaccionar de una forma inadecuada, desmedida, la culpa hace que usted actúe de una manera desmedida, entonces, vamos a trabajar con la culpa, lo correcto frente a las situaciones no es sentir culpa, es lo correcto es analizar lo que hicimos y en lugar de sentir culpa, tener un arrepentimiento por lo que hicimos, ¿verdad? y enmendar lo que hicimos, utilizar lo que nos causa culpa para nosotros mejorar, para nosotros tomar alguna acción al respecto de eso y cambiar. Pero hay personas que no sienten el más mínimo remordimiento. Sí, sí, pero también si tú haces un cambio, Candy, no hay necesidad del remordimiento, tú sabes, aunque el remordimiento es como una especie de mecanismo que nos ayuda a nosotros a cambiar, tú sabes, pero llega un punto donde ya tú tienes que soltar el remordimiento también porque todos nos equivocamos y la culpa viene de los errores. Entonces, no estoy justificando el mal accionar, no, cuando usted acciona de una forma inadecuada, indebida, lo correcto es que usted se analice y que usted diga, bueno, esto no estuvo bien, ¿cómo puedo hacerlo mejor? No usted sentarse, porque hay gente que se pasa la vida entera a llorar, ay, yo hice esto mal, yo hice esto mal, y a matarse de la culpa. No, entonces usted no está haciendo nada, la culpa no le permite avanzar. Mientras usted está sintiendo culpa, usted no avanza. Inmediatamente usted ejecuta, usted se arrepiente y dice, no, pero lo que yo tengo que hacer es esto, entonces usted comienza a avanzar. Y entonces tenemos, señores, que soltar la culpa. Otra forma de la culpa también, y antes de eso quiero darle, mandarle un abrazo caluroso en España a Daverson, que siempre nos sintoniza y que siempre me manda esos mensajes que me animan muchísimo. Un abrazo, Daverson. Otro tema, señores, al respecto de la culpa es cuando estamos teniendo dificultades en la casa o en situaciones de pareja, solemos utilizar el término, tú tienes la culpa, tú tienes la culpa, tú hiciste esto, tú hiciste aquello. Y eso no nos permite avanzar, señores, donde quiera que metamos la culpa, la culpa no nos va a permitir avanzar. Si usted le dio una pela bien dura a su hijo y después usted se siente, usted se siente mal, usted se siente culpable porque usted siente que usted le hizo un daño a su hijo de esa pela tan dura que le dio. Mientras usted está sintiendo culpa, usted sabe lo que usted hace, que usted le permite hacer cosas demás e indebidas a sus hijos, pero inmediatamente usted se arrepiente de eso y dice, wow, qué pela le di, no vuelvo a darle una pela como esa a mi hijo. La próxima vez lo que voy a hacer es sentarme a hablar con él o lo que voy a hacer es ponerlo a escribir al respecto para que él aprenda de lo que hizo o inmediatamente usted toma acción y comienza a reformular, ya la culpa pasa a un segundo lugar. Entonces ahí ya usted está accionando, pero mientras usted solamente tiene culpa, usted sabe lo que usted va a hacer, lo único que va a hacer es consentir a ese hijo por lo que usted considera que hizo mal. Entonces lo mismo pasa por ejemplo en las relaciones de pareja, en las relaciones de amistad, si usted cometió un error en su relación de pareja o si tienen alguna situación, no comiencen señores a buscar culpables, porque si es buscando culpables, miren, ustedes van a dar vuelta en círculos toda la vida alrededor del culpable. No, la solución es usted sentarse a conversar y junto a su pareja usted buscar soluciones. Está bien, no importa cuál sea el culpable, vamos a decir, no importa si el culpable eres tú, si el culpable soy yo, hablemos desde lo que yo siento, tú hiciste eso y eso me hizo sentir mal, me hizo sentir de tal y tal forma y debemos corregirlo. Entonces, ¿qué tú estás dispuesto a hacer para corregir esto? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer yo? Porque aunque el otro haga cosas, pero también nosotros podemos aportar hasta con nuestra actitud. Dice, licenciada Daverson, ¿y qué pasa cuando te culpan y te sientes mal? Muy buena la pregunta. Dice Daverson desde allá. Daverson, un saludo hermano. Claro que sí, me encanta, a mí me encanta porque Daverson hace unas preguntas bien puntuales e importantes y eso es así, muchas veces también nos culpan de cosas y nos hacen sentir mal, pero ustedes saben por qué nos hacen sentir mal, porque nosotros tomamos esa culpa y la aceptamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con las cosas es aclarar, si te culpan de algo o si te acusan de algo, lo primero es que si usted realmente tiene razón, o sea, si la persona que lo acusa tiene razón, lo correcto es que usted acepte lo que le corresponde de esa culpa. Por ejemplo, Manuel Aníbal, tú hiciste tal cosa, lo correcto es que Manuel se analice y diga, contra la verdad, yo lo hice, disculpa, me ayudí, o esto no va a volver a suceder. Reconocer la culpa. Exacto, reconocer tu cuota, reconocer lo que te corresponde dentro de lo que te están diciendo, bien lo que te corresponde, lo que sí tú hiciste, sí lo hiciste. ¿Eso te libera del tipo de culpa que tú haya...? No, lo adecuado es que tú lo reconozcas para tú poder buscar una solución y que las cosas se aclaren. Entonces, eso es si tú tienes alguna razón, ¿verdad? Si tienen alguna razón, muchas veces también te culpan de cosas que tú no has hecho. Entonces, si te culpan de cosas que tú no has hecho, también lo adecuado es usted decir, mire, a mí no me corresponde eso que usted me está acusando, porque eso no fue así, eso fue asá, 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 y devolver esa culpa, simplemente no cargar con ella. Y cuando te culpan, cuando la mujer te culpa de todo en la casa, ¿qué hacemos? No, yo no, yo estoy, eso es profundo, yo estoy un poco confundido. ¿De qué es que te están culpando, Tendi? Dime, dime, ¿de qué es que te están... Habla claro. Sí, porque ya este tema es personal, el tuyo, dime, ya yo vi la pregunta. No, yo entiendo, Judith, que uno tiene que evaluarse ahora. Hay un tema que está lacerando mucho y es la inmediatez. Hay gente que tú lo culpas y en el momento como que no lo analiza. Se va a la casa, entonces luego, dice, entonces ahí viene el tema de la reacción, que es peligrosa. Depende del temperamento de la persona. Esto podría acarrear en la pareja, por ejemplo, en el caso de la pareja, en que esto pueda llegar al aspecto físico. La culpabilidad. Porque hay hombres, aquí todavía está vivo el machismo, hay hombres que no resisten, no permiten que una mujer lo esté culpando y muchos también llegan al término personal. Entonces, esto en el fondo no es parte de los tantos feminicidios que tenemos en el país. Bueno, puede ser, Manuel, puede ser, pero normalmente la ira es la que lleva a eso, no tanto a la culpa. Porque cuando las personas se sienten realmente culpables por algo que pasó, eso los lleva más a excederse en un comportamiento contrario. Entiendes, por ejemplo, no sé exactamente qué ejemplo tal vez tú te estarías refiriendo, pero sí, vamos a suponer que en un caso, por ejemplo, de infidelidad, si el hombre realmente considera que él tuvo la culpa, ¿entiendes? Lo que hace es que el comportamiento esperado, más esperado, es que él se vuelque a pedir perdón o a buscar la forma, porque él considera que él tuvo la culpa, ¿entiendes? O a recogerse. Ahora, si él considera que ella es culpable de todo, agregado a su ira y a toda la situación, tú sabes que esto envuelve, sí puede llevar a un comportamiento agresivo. ¿Entiendes? Todo depende de dónde se deposite esa culpa. Pero lo más importante es que sin importar la culpa que tú sientas... Hay mujeres que no aceptan la culpa. Sí, claro que sí. Pero por eso dije, lo importante no es cuando hay dificultades, no es porque la culpa lo que hace es que acusa, ¿entiendes? Lo correcto no es acusar, sino buscar una solución, no buscar culpables, sino buscar una solución, estando ambos o todos los involucrados en la situación dispuestos a aportar dentro de esa situación. Cuando hay disposición. Exacto. Muchas veces la culpa te lleva a la ira. Claro. Claro que sí. Entonces ya ahí el tema se pone en color gris. Sí, pero todo depende la forma. Porque, por ejemplo, cuando tú te culpas por algo, tú te molestas contigo mismo, la reacción va a ser diferente a cuando tú culpas a otro y cuando tú acusas a otro. Entonces ahí la ira va a ser contra el otro. Preguntan acá en el Facebook, Daverson, el tema en el trabajo, te culpan y te pones rebelde. ¿Tienes miedo a perder tu trabajo? ¿Qué se hace ahí? Sí, por supuesto. Porque si te pones rebelde, te van a botar. Tú supiste que sí, que te van a dar, te van a dar, te van a dar, ¡fui! No, hay veces que tú, si es tu superior, y muchas veces el superior no tiene ese manejo, en el tema de trato, hay muchos que son jefes superiores a ti, pero están ahí por cuña. Muchas veces tú tienes la razón, pero tienes que aguantarte, tragarte esa culpa e irte a tu hogar tranquilo. Yo creo que, yo creo que todas las situaciones abordadas de una forma adecuada se pueden manejar, se pueden manejar. Y sobre todo también, yo creo que incluyendo en el trabajo, nosotros debemos de exigir que se nos respete a la altura de lo que somos y de lo que damos, ¿entiendes? Sin importar. Porque cuando tú haces eso, Manuel, tú también, tú también marcas límites, tú marcas límites. Tenemos llamada, nuestra diputada Idé López, buenas tardes diputada. Ah, para que ustedes vean que desde que estoy en Igué, este es mi propio. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo para mi diputada. Qué gusto escucharte, Ida, un saludo. Un abrazo, literalmente, bueno, miren, realmente como decimos los dominicanos, que de músicos, poesas y locos, todos tenemos un poco. Y nosotros los maestros, que creemos que somos más psicólogos de la cuenta, yo puedo decir algunas cosas interesantes de este tema. Miren, en un país como el nuestro, que es muy violador de derechos, cuando tú reclamas, lo que hacen es así mismo, como ustedes bien lo han dicho, con mucha certeza y seguridad, que lo que hacen es que te cancela muchas veces, la gente se queda callado, asumiendo culpas de algo que no hizo. Y este es uno de los momentos, yo creo, más difíciles en el ser humano, porque se llena de mucha impotencia. La impotencia luego trae resentimiento, la impotencia luego trae muchas raíces de amarguras y frustraciones. Entonces, ahí, este, nosotros debemos aprender como a tener un poquito de, digamos, yo creo, sería inteligencia emocional el tema, para aprender a alar, aprender a estirar y así, aprender a agarrar y aprender a soltar. Pero es muy duro, de verdad, cuando a ti te culpan de algo que tú realmente no lo has hecho. Más, si tú lo has hecho, bueno, tú te quedas callado, si no lo quieres admitir, si la culpa es muy grande, si el pecado es muy grande, pero tú sabes en el fondo que lo hiciste. Entiendo, tú le dices, yo lo hice, yo le dije esta palabra o yo hice tal cosa, tú sabes que lo hiciste. Pero cuando tú sabes que no lo hiciste y eres acusado, sobre todo como dice Davidson ahí en el Facebook, en esos trabajos tú no aguantas muchísimas cosas. Yo creo que es como dice Manuel, tener la suficiente madurez para retirarse, saber cuándo debe retirarse. Para saber lidiar con eso. Sí, saber lidiar, yo creo que en su momento las cosas pueden aclararse. Exacto. Y bueno, siempre yo tengo una concepción, señor, y yo tengo un adiós medio loco. Y todas las cosas se las pongo, mira Dios mío, mira Dios mío, tiene que hacer justicia. Porque si la Biblia misma dice que el vengador es el señor, nosotros tenemos que agarrar esa palabra. Pero agarrarla con fe y decir, mira señor, da la venganza tú, hazla tú, hazla tú. Y así con fe, nosotros vamos a tener resultados. A mí se me ha dado y yo pienso que también se le puede dar a los otros. Un abrazo. Diputada, diputada, brinde un minutito más que la vimos firmando el folleto del diputado Pedro Botello donde pide el desembolso del 30% de las AFP. Sí, nosotros estamos pidiendo ahí la recapitalización de los fondos. Pero más bien nosotros estamos apostando a que podamos reformular la ley. De manera como siempre hemos dicho que los administradores de estos fondos de pensiones no sean tan ominosa, ofensiva y poderosamente millonarios. Mientras que los que cotizan estamos, la mayoría hundidos en la pobreza. Sobre todo en este tiempo de pandemia, muchachos, ustedes saben que las necesidades han sido reales. Como yo se lo he explicado y lo he explicado siempre. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de firmarlo. Ya yo estaba en un listado por ahí. Ustedes saben que si ayer lo iba a firmar de primero era yo porque en la época de campaña ustedes saben que abracé ese proyecto y porque creo en él. Y ya ustedes saben que algunos me pusieron aire y que no lo han firmado. Me dijeron que yo estaba en esta lista negra. Y yo yo, bueno. Segura de usted. Usted lo firmó la misma. Segura de usted. Yo le reí muchísimo. Que botella me dice que, Aire, te traje el proyecto. Y entonces le dije, claro, mi hijo, ¿dónde está? Te lo llevo tú por un. Él me llamó. Te lo digo, ay, llévanlo para allá. Y allá me lo llevo. Yo lo firmé. Porque yo hasta pensé ir a su oficina. Y gracias a Dios ahí. Entonces me lo dejó para que yo siguiera buscando la firma. Con los demás diputados. Y lo logré ahí. Y ya tú sabes que me muevo muchísimo. Y casi la mayoría que lo firmaron. ¿Quién me lo dejó a mí? Te lo encargo. Te lo encargo. Y ya yo me hice cargo de eso. Pero claro que es interesante. Seguimos luchando. Y seguimos dejándose adelante, muchachos. Como dice la canción, se hace camino al andar. Así es. Es como difícil. Se lo cuento de ahora por experiencia. Porque ustedes saben que cuando uno está en el lugar, cuando uno no está, uno puede opinar fríamente y alegremente. Pero ya cuando tú estás metido ahí en el bollo. Óyame. Ayer, por ejemplo, para rápidamente cerrar. Ahí se sabe la yuca que es Guayamartín. Óyeme. Más agua en tirón y no bulto, señores. Óyame, miren. Un diputado, Leonardo Gilera. Leonardo. Usted estableció la reformulación de la ley 8701, señores. Que es sobre el régimen de la seguridad social. Que establece las pensiones y jubilaciones. Bueno, desde el mismo momento yo estuve pidiendo la palabra. Y al final, bueno, el presidente no me la dio. Usted sabe lo que yo pienso de eso. Casi toda mi vida. Malvado, Alfredo Pacheco. Ese malvado. Sí le dije, no se apure, malvado. Ojo, pues eso lo dije. No se crea que yo me quedé con esa. Entonces, lo que le quiero decir es que a mí me sensibiliza mucho este tema. Porque ustedes saben que como maestra siempre luchamos para que los maestros tuviésemos una pensión digna. Primero el sueldo digna y después la pensión. Y sobre todo, señores, que cuando los productos de primera necesidad se ven, nosotros los pensionados tienen el mismo sueldo. Pero lo que es peor, señores, en un régimen como el nuestro, que cuando la gente es vieja te quitan el seguro. Entonces, esto es un despropósito y sobre eso hoy estamos trabajando. Así que les mantengo informado cuando me toque ir al programa porque ahora le toca a Judy. ¡Ay, un beso! Un beso para todos. Pero no cargamos con culpa si la ponemos a aflojar. Claro. Y airaos, más no pequéis. Claro. Y Jenny, para que no te queden la culpa de todo. Amén. Así es. Un abrazo ahí de un... Siempre acertada de sus declaraciones. Señores, miren. Palabras finales de Judy. Sí. Por último, con respecto a la culpa, me encantó la intervención de Aidee. Porque, y esto viene también a raíz de la pregunta de Daverson y de la amplitud que hizo Daverson. Es así. Muchas personas cargan con una culpa que no le corresponde. Pero me gustó mucho esa palabra que utilizó, que es de una canción, Aidee, que dice, marinero, no hay camino, se hace camino al andar, ¿verdad? Porque estamos hablando de las condiciones de desigualdad en las que muchos trabajadores ejercen en este país. Y entonces tienen que quedarse callados, por ejemplo, para poder conservar sus trabajos que los necesitan. Sin embargo, haciendo es como aprendemos. Y haciendo también es como vamos a hacer que los cambios lleguen. Si nosotros nos quedamos, no porque eso siempre ha sido así, eso es así, si nos quedamos ahí, jamás va a haber un cambio. Entonces, por algún lugar tenemos que comenzar. Lo adecuado es, si a usted lo culpan, si a usted se siente mal, se siente culpable, por cualquier razón. Entonces, si a usted se siente culpable, busque la razón de esa culpabilidad. Trate de solucionarlo, trate de ejecutar un plan para que no vuelva a suceder lo que lo hace sentir culpable. Pero si a usted lo están acusando injustamente y le están cargando una culpa que usted no debe de llevar, busque el momento adecuado, busque las palabras adecuadas y hable al respecto. Busque una solución. Siempre hay una salida. Dice incluso la Biblia, ya que Aide también la citó, que la palabra mansa quita la ira. Yo no soy religiosa así, pero... La blanda respuesta calma la ira. Va, bueno. Qué lindo que lo dijiste. Más bonito así suena. Entonces, la blanda respuesta quita la ira, señores. Hay que buscar la forma de solucionar nuestros temas. No quedarnos con nuestras emociones agolpadas en el corazón, porque de alguna forma salen y salen en forma, en manera de enfermedades. Entonces, si usted se siente mal, si usted se siente con culpa, trabaje eso de la forma que sea, pero trabájelo. Bueno, excelente participación de la licenciada Judith Peña en Vespertino 97. Señor, nos quedamos acá.